Música 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 No me digas que me quieres a mí No me digas que me quieres a mí Yo sé que no lo quieres Pero no me digas que me quiero Gracias, muchísimas gracias Muy mal. Están ganando mucha gente. Muchísimas gracias. También en el cano el señor esta noche Tenemos muchas gracias. Se divierta a toda la gente que ya está con nosotros. Muchas gracias. 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 Y vamos a hablar de la baile. Un aplauso. Gracias. Gracias a la banda que ya está bailando y disfrutando. La música de los amigos, los nueve años. Gracias a toda la gente que hoy, señor Cinta y Cinta. Hoy la grata presencia de nuestros hermanos amigos, de allá del cuarto de la cruz, sus amigos del master cumbia, aquí en el escenario del salón. Mis amigos voluntarios, los invitamos para que sigan bailando nuestros temas, sigan recordando la música de ayer, de hoy y de siempre. La Morena. O sea que si vamos a continuar, seguimos rápidamente con más temas. Más melodías, señoras y señores. La Morena. Los guantes. Los guantes. Los guantes. Los guantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!